Hablaste con los que no vienen, con Di María, Di Bala, con algunos de los chicos que faltan, ¿no? ¿Feliz de estar nuevamente en otra convocatoria a ese? Sí, obvio, siempre feliz de estar acá en el país, con la selección. 7.33, para ser más exactos, la llegada y ahora sí, ¿eh? Baja Lionel Messi. Kuti es una locura todo esto, ¿eh? Kuti es imposible, ¿no? Verdaderamente. ¿Se disfruta? ¿Se disfruta? Sí, ahí está, ¿no? Ustedes me corregirán seguramente con la imagen de Tito Magaldi. El último en bajar, los primeros fueron Thiago Almada, Facundo Farías, como es habitual. El capitán también trae a cuestas a algún compañero, en este caso, a dos de los que están actuando en la MLS junto a él. Lionel Messi, aprovecha, saluda a los auxiliares, por supuesto, aquí en la terminal privada de Ezeiza. Contento, contento, a disfrutar. ¿Cómo se ven para el partido contra Paraguay? Bien, bien, partido duro. Vamos a enfrentarlo con lo mejor. ¿Los primeros partidos hay exigencia o lo toman con tranquilidad? No, no, en la selección siempre hay exigencia, obvio. ¿Se disfruta más los partidos ahora con la alegría que se vive? Sí, 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 claro. Permiso, permiso. ¿Cómo estás en los... ¿Tienes un perdido para jugar algún partido? Y siempre se espera, pero bueno, entrenar, asumar de donde sea, siempre. ¿Qué atajada lo digo, tuviste hace poco? Gracias, sí. Salió parecida. ¿Te dijo algo? Sí, 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 me lo comentó. Alexis, bienvenido otra vez. Muchas gracias. No estoy tratando de responderle, pero esto es imposible, ¿eh? Pero bueno, se supone que ahí está de pola, lo estamos viendo, al volante de la selección argentina, que está llegando... Claro, dale, ahí está. Bueno, con la orden de no hablar, llega entre una marea de... Bueno, entre nosotros los periodistas, entre la gente, pero bueno, tratando de buscar el auto que lo viene a buscar, en definitiva. ¿Talón, qué es lo que hablan ahora? ¿Hay preocupación por Dybala, la lesión de Dybala? No, no sé todavía, no, me acabo de enterar, estaba viajando, así que todavía no sé nada. ¿Hablas con el Divo, hablas de tu rol en la selección y demás? Sí, 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 hablamos, hablamos seguido. ¿Desde dónde aportás a la selección vos? ¿Desde qué rol te sentís más cómodo? Desde donde toque, de donde toque siempre. Lo importante es estar y acompañar. Se lo ven muy unidos, ¿resetearon ya lo que fue el campeonato del mundo? Sí, 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 ya reseteamos, sabemos que lo que viene siempre es lo importante. ¿Pueden llegar a ser un buen momento con tu club? Sí, 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 gracias a Dios. Siempre con una sonrisa, se te ve disfrutar. Sí, es como venir de vacaciones, la verdad, es algo muy lindo. ¿Lo sentís así o sienten así? Sí, cada vez que vengo, la verdad, es una alegría. Entrenar con mis amigos, todo, es como irme de vacaciones. ¿Y en cuanto a lo futbolístico? No, no, somos enfermos por seguir mejorando. Acá nadie se relaja y venimos a ganar los dos partidos. ¿Qué tipo de competencia te ha llegado? Difícil, difícil, como Ecuador y Bolivia. La verdad, Paraguay son muy duros, Perú también, pero con el equipo que tenemos vamos a ir con todo. ¿Ya resetearon ser campeones del mundo? Sí, la verdad, estamos bien. Todos los chicos que están jugando a la premia están jugando bien. Así que va a ser, estamos en un buen nivel. ¿Vamos a disfrutar? ¿Ya resetearon ser campeones del mundo? Porque, a ver, es otra exigencia y es un campeonato nuevo. ¿Ya hicieron el reseteo de la cabeza? No, no, la verdad, nosotros queremos conseguir más cosas. Queremos seguir nuestros récords, seguir ganando cosas y vamos a ir a ganar la Copa América. Sos muy querido. ¿Qué le decís a la gente cada vez que venís al país? ¿Te imaginabas esto antes del mundial? No, que lo sabemos, que obviamente doy todo por ellos. Soy un hincha más que da todo por ganar un partido en la selección. Se vienen ahora, bueno, Paraguay, Ecuador y después Uruguay y Brasil. ¿Son los partidos más difíciles? Sí, no, vamos, todos los partidos son difíciles en la eliminatoria, la verdad que todos, pero la verdad si vamos con esa determinación que vamos siempre, vamos a ir bien. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias. 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 Gracias.